Muy bien, la verdad es que teníamos ganas de vernos, estamos contentos de estar aquí y de empezar a trabajar y de ponernos a tope para que las cosas vayan bien. Pues la verdad es que es importante para mí, soy un privilegiado de poder estar aquí, tenía la ilusión de seguir aquí porque me encuentro a gusto, estoy feliz, hago lo que más quiero y tener esa continuidad y una estabilidad creo que es importante para poder crecer y para dar pasos adelante. Sí, al final esto es el fútbol, durante cada temporada las plantillas cambian, aquí va a haber un cambio significativo como tú has dicho, pero bueno, estoy convencido que los jugadores que lleguen van a ser muy importantes para nosotros y que con el trabajo en el día a día y conociéndonos y siendo una familia vamos a conseguir ganar. Pues la verdad es que creo que es lo mejor que puede pasar para el fútbol, al final esto va de aficiones, de emociones en la afición, de los jugadores, la motivación que tenemos para hacer feliz a nuestra afición en el terreno de juego es lo que nos mueve para en el día a día trabajar y conseguir objetivos y creo que en nuestro campo es algo que tenemos pendiente, el ser más fuertes y la afición seguro que nos va a dar una ayuda que va a ser muy significativa para nosotros. No, la verdad es que no, estoy centrado en prepararme lo mejor posible y en dar mi mejor versión para poder ayudar al equipo. No, te respondo un poco lo mismo, al final el fútbol es el día a día, el superarse a uno mismo, uno tiene que mirarse al espejo y ver lo que tiene que mejorar y aprender para poder ayudar y estoy centrado en eso independientemente de si, de quien venga, de cuando llegue o de como sea. Bueno, la exigencia en el Oviedo tiene que ser máxima, altísima y eso no es solo decirlo, es ser responsable con las palabras y esto empieza aquí tenemos que hacer una buena pretemporada, ser un equipo, trabajar con las ideas que tiene el míster y ir a por ello y evidentemente con la exigencia máxima y con las ganas de disfrutar y de hacer que la afición se sienta identificada con nosotros. Uno siempre tiene que mejorar en todo, por lo tanto hay que mejorar en todo intentar superar más que el rendimiento de la temporada pasada personal pues evidentemente a nivel colectivo poder ayudar al equipo a conseguir un resultado en la clasificación mucho mejor.